Bienvenidos un día más, soy Sandy y esto es Fuego Loco. Hoy vengo con unas nuevas torrijas. Llega la época y aquí estoy. En esta ocasión unas torrijas muy especiales porque van a ser las torrijas de flan. Y lo mejor de todo, no tenemos que freírla. ¿Quieres ver cómo la hago? ¡Vamos allá! Arranco con la receta de este año para hacer unas torrijas riquísimas. Ya verás que te van a encantar. En un caso voy a poner medio litro de leche. Leche entera, leche de natada, la que usen normalmente. Que serían dos tacitas y media con el sobre de preparado para flan para medio litro de leche. El que da para cuatro flanes. Leche al caso, todo el sobre para adentro. Si lo haces con un sobre que es para un litro, ponen la mitad del sobre nada más. Y ahora fuego medio hasta que llegue a romper ese hervor inicial. Si al principio lo voy a remover bien y mientras que esto llega a la temperatura, hago un recordatorio para todos los que seáis nuevos por aquí. Abajo, botón para suscribirte y campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo que estoy subiendo tres recetas semanales. Martes, jueves, sábados, recetas de todo tipo. Dulces, saladas, panes, pizzas de todas las partes del mundo que se te ocurran. Espero que te encanten, que te quedes por aquí y te agradezco de corazón. Mira aquí, ve el bordecito este. Ya está arrancando a hervir, así que me lo llevo fuera. Y aquí está el secreto de esta torrija. Ya he visto muy pocos ingredientes. Voy a darle una meneadita cuando salga del fuego. Quiero que pierda un poco la temperatura, pero muy, muy poco. Porque si dejamos que enfríe un poquito más, va a comenzar a cuajar y se va a intentar convertir en lo que es, ¿no? En flan. Por eso, muy rápidamente, lo dejo un minutito, dos minutos que repose y mientras preparo mi rebosador. En esta ocasión, azúcar y canela. Azúcar, sí o sí. Bueno, sí o sí, si quieres, pero es muy recomendable. Y el opcional de la receta, la canela. Yo aquí he puesto cuatro cucharadas de azúcar y media cucharada de canela. La proporción azúcar-canela a tu gusto. De hecho, si quieres, se la pones. Y si no, no se la pongas. Ahora, me voy con el pan. El pan que tú usas normalmente para torrijas. Sirve cualquier pan que a ti te guste. Un pan que sea bien denso. Si quieres hacerlo con pan casero, aquí arriba te dejo el enlace del pan que hice el año pasado que te puedes hacer las torrijas del grosor que a ti te gusten y quedan increíbles. Truquito para que quede bien la torrija siempre. Ya sean estas sin huevo, las que llevan huevo, las que hagas, déjala bien empapada. Si la torrija está bien empapadita, que absorba mucho líquido, luego va a quedar bien húmeda. Y eso es lo que queremos. Una torrija bien húmeda y bien rica. En el momento que ya 3-4 minutos absorbió todo lo que puede, las ponemos sobre un papel de horno. Continuamos haciendo esto con las demás torrijas. Y ahora no las voy a freír. Las voy a poner a la plancha. Una plancha, una sartén, un budare, donde sea que tú hagas la comida a la plancha. Un chorrito de aceite, lo pintamos bien. Y ahora fíjate, la plancha bien calentita al principio. Luego la bajamos a medio. Y las vas a tener aquí, dependiendo de la temperatura de tu plancha, cuestión 2-3 minutos. Al principio no las muevas y después ya les vamos a dar la vuelta cuando estén levemente doradas. A mí, porque me gusta no dorarlas mucho. Si tú quieres dorarlas más, no hay ningún problema. Al gusto del consumidor. Una vez que la tenemos bien doradita por ambas caras, fíjate, aquí tengo una cámara rápida. Sigo dejando. Esta receta de torrija está muy bien. Si no tienes tiempo, si no quieres pararte mucho, si hay alguien que no puede consumir huevo. Porque mira qué rápido lo tenemos. Y ahora, por último, las pasamos por el rebosador, por su azúcar con canela. Y tan fácil como esto, tienes tus torrijas listas para disfrutar. Fíjate qué maravilla. Como siempre, aquí te dejo los ingredientes. Para que pauses, copies, no te olvides que en descripción también te los dejo. Y bueno, por último, sí, voy a cortar una para que veas qué tal está y mi momento favorito. Riquísimas. Tienes que hacerlas porque te van a fascinar. Ya verás, cuando la hagas, vuelve y me dejes en comentarios cuál sería la puntuación que les da. Y como siempre te digo, si te gustó el video, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.